Amigos y amigas, a partir de este episodio, permítanme relatarles mi experiencia al estilo de los necios neciendo en Perú. Nuestro recorrido comenzó por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rumbo a Lima, Perú, a bordo de un avión de la Aerolínea Aeroméxico. Comunidad Necia, acabamos de llegar al Aeropuerto Jorge Chávez de la Ciudad de Lima. Está haciendo frío, está haciendo frío el bueno también aquí. Ahorita estamos esperando a que nos vengan a buscar nuestro servicio de taxi para llevarnos al hotel. Y bueno, descansar un poco porque de verdad que ha sido un poquito largo el vuelo. Quería comentarles algo. Fíjense que aquí donde estoy parado, se ve que adelante es donde permiten a los servicios de taxis estar, ¿ok? E incluso algunos familiares no pueden ni siquiera pasar a esta parte, ¿ok? Esto es debido al tema de la pandemia. Se ha restringido totalmente el acceso aquí, pues, de donde ustedes ven este logo de este hotel. Se ha restringido el acceso hacia familiares y servicios de taxis aquí, hacia el aeropuerto. Solo pueden pasar a cerca pasajeros, como les repito, por el tema del, el tema de la pandemia, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo también a tomar en cuenta. De que muchas veces cuando uno llega, pues, sé que normalmente te esperan los taxis o tus familiares aquí dentro del aeropuerto. Aquí en el aeropuerto Jorge Chávez no es posible. Entonces, tienes que salir, pues, ¿no? Ya yo, de hecho, estuve un poquito dando vueltas por allá para ver si vio a mi taxista. Me dijo que venía llegando, entonces, por eso lo estoy esperando aquí. Como ya decía, quería comentarles que me disculpen las deficiencias, pues, de audio y de video que puedan presentarse en estos videos que estoy presentando dentro de este viaje que estoy aquí realizando al Perú. ¿Por qué? Porque sí me traje mis herramientas, pero como pueden ver, ahorita lo tengo todo encerrado, pues, aquí en mi equipaje. Entonces, se me dificulta un poco porque luego tengo que tomar también un viaje a Cusco, ¿no? Entonces, se me dificulta un poco. Estoy tratando de hacer el video, pues, en la mía de lo posible, pero para que ustedes vean más o menos mi experiencia acá. Nada, disculpen la deficiencia, pero síganme acá porque estoy seguro que estará bueno. Buenos días, Comunidad Heresia. Hoy estamos en Perú. Vamos a empezar a hacer recorrido aquí por Perú, ¿verdad? Vamos a empezar a conocer un poco de todo lo que es el turismo o la cultura aquí de Perú, por supuesto, en esta sección. Ustedes saben que lo que hacemos es preguntarle a la gente a ver qué tanto saben del rol venezolano, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estar conociendo, vamos a estar preguntándole a la gente. Ahorita son las 5 de la mañana aquí en Lima. Así que estén energías muy activadas. Pero bueno, nada, acompáñenos porque todo va a estar bueno. Diciendo en Perú. Bueno, Comunidad Heresia, aquí nos encontramos entonces en un sitio que venden panes artesanales. Y bueno, me pareció interesante preguntarle a una de las personas que están por acá a ver si conocen un poco de rock de Venezuela. Entonces vamos a preguntarle. A ver, amigos. ¿Has escuchado alguna vez alguna banda de rock de Venezuela o de metal de Venezuela? ¡Sawuup! Nunca. ¿No quieren responder? Bueno, hay un poco de pena para responder aquí en la cámara, pero bueno, de todas maneras, vamos a seguir preguntando a la gente, por favor. Bueno, chau, despídense, por favor, de aquí en la comunidad. Bueno, tampoco se quieren despedir. Así que bueno, nada, seguimos. Bueno, Comunidad Heresia, ya después de casi creo que como tres horas, estamos en el distrito de Paracas. Aquí, bueno, nos iban a hacer de hecho un recorrido por una isla que se llama Ballestas, pero creo que hay marea alta y bueno, creo que va a ser un poco, no va a ser posible para hacer el recorrido. Pero estamos ahorita recorriendo el malecón, ¿ok? Como pueden ver, aquí estamos. Vamos a caminar un poquito. Y bueno, cuando vea algo, para mostrarles, se lo muestro por el gancho. Aquí estamos ahorita con Brian, estamos ahorita en el distrito de Paracas. Brian nos está acompañando, entonces, de hecho, un tour para conocer aquí Isla Ballestas y todo esto por acá. Brian, quería preguntarte, amigo. ¿Conoces algo de rock de Venezuela? Rock de Venezuela, no, 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 a mí me gusta el rock, pero... Ajá. Podrías hacer un grupo, ¿sabes? Podría... Ok, por ejemplo, Desorden Público, Zapato 3, Sentimiento Muerto, ni en tu vida lo has escuchado, ¿verdad? No, no. Bueno, para que, para, para... Aquí estamos preguntándole a Brian, esa es la idea también aquí, saber, ¿no? Si la gente sabe o no. Pero de música, o sea, en general, venezolana no conoces nada. ¿Niche es venezolano? ¿Niche? Nietzsche, el grupo Nietzsche. Eso es como salsa, no, eso creo que es colombiana, de hecho. Hice un par de ejercicios, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces, sí, sí, solo buscar, ¿no? ¿De dónde se dice que país viene y sin... Aquí estamos enamorados, ¿qué nos hacen un grupo de Venezuela? ¿Venezolana de qué? Música venezolana, lo que sea. ¿Grupa, grupo o no conozco? ¿Dónde está? Ah, bueno, para que vean. Más bien tienes una amiga que es venezolana y toca música. Entonces, bueno, también es válido aquí. Muchísimas gracias. Brian, ¿dónde tenemos tu amiga? Estefany. Estefany, bueno, muchísimas gracias aquí. Estamos haciendo este video para la comunidad de Nietzsche. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, comunidades, ahorita estamos en la zona de Ica. Como están viendo, miren todos los carritos donde nos van a estar trasladando aquí por el desierto de Ica. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. Vamos a pasar super bien aquí con mis compañeros. ¡Gracias! 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 Bueno, comunidad necia, excelente la experiencia en los moribugi, de verdad, después lanzándonos en tabla aquí en el desierto. Quiero darle la referencia aquí a nuestro amigo Wilber, que nos estuvo apoyando pues con todas las actividades que estuvimos haciendo el día de hoy. Cuando vengan a Lima, especialmente aquí a Ikea, por favor, contáctenlo. Vamos a ponerle aquí los datos abajo, para que cuando vengan, ya saben, nos contacten a Wilber y la experiencia de hacer calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la atención! ¡Gracias! 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 Bueno, quería decirles que ayer, desde que salimos hasta que llegamos aquí al hotel, nos tuvieron pues con pura música salsa, desde que iniciamos hasta que terminamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡La verdad es que el servicio del chofer excelente! ¡No nos podemos quejar! ¡Pero! ¡Se me ocurrió una idea! ¡De a ver! ¡Si! ¡A lo mejor! ¡No sé! ¡Creo! ¡Unos servicios turísticos! ¡Pero donde se escuche rock and roll en todo el viaje! ¿Ok? ¿Qué les parecería a ustedes pues esta actividad así pero con puro rock and roll? ¡Por supuesto! ¡Algo que todos podamos escuchar sin problema! ¡A ver! ¡Me dejan sus comentarios! ¡A ver! ¡Qué opinan! ¡A ver si! ¡Y cuál sería el nombre de! ¡Digamos! ¡De la empresa turística! ¿Ok? ¡Espero por sus comentarios! ¡Nos vemos! ¡Seguimos! ¡Tranquilos al cero! ¡No me estoy metiendo con ustedes! ¡Es simplemente pues una actividad para hacerlo con rock and roll! ¡No se me vayan para ofender! ¿Ok? ¡Chao! ¡Ok! Comunidad enencia. Aquí estamos ahorita con José, que es un venezolano que vive aquí en Perú. ¿Cierto mi pana? ¡Cierto! ¡Ajá! ¡Vamos a hacerle la pregunta correspondiente a José! ¡A ver José! ¡Dinos tres bandas de rock venezolano que te trippees así que jode! ¡Tengo que ser sincero Nesto! Para mí el rock es anglosajón. ¡Ajá! No considero que sea el rock en español. No lo oigo, no lo sé, no lo sigo. Ahora, si me hablan de bandas de rock, te puedo hablar de Alex Zeppelin. ¡Ajá! Te nombro los integrantes. ¡Ajá! ¡Dale! ¡Dale! Robert Plank en la voz, Jimmy Paye, la guitarra, John Paul John en el bajo y Bonal que nos dejó en el 80. ¡Ajá! ¡Mira! ¿Qué tal? O sea, aquí nos está dando cátedra. Te puedo hablar de Black Sabbath. ¡Ajá! Te puedo hablar de Dick Pooplin. ¡Ajá! ¿Qué tal? Bandas de rock. Rock. Para mí es rock. Yeah, yeah. Bueno. Lo que dicen de rock peruano, rock ecuatoriano, rock de mentira, para mí no lo decía. Nada. No deberíamos. Bueno. El rock es anglosajón. Comunicación. Entonces, bueno, aquí nos está dando, ¿verdad, José? Unos buenos conocimientos, ¿verdad? De materia de rock. Sin embargo, como buenos neces, tenemos que decir que estamos decepcionados, chavos. Que no sepa nada de rock en el suelo. No, no, no. Porque, por ejemplo, tú hemos escuchado uno con Joroco en árabe. Ajá. Es verdad, es verdad, es verdad. Como por decir algún guayno en japonés. Es verdad, es verdad. Entonces, para mí el rock en inglés, ese es el rock en inglés. Bueno. Ya sabes. Ok. Si hablas español y quieres tocar rock, te jodiste, brother. José no te va a dar permiso. Ok. Comunicación. Aquí, de hecho, José nos estaba comentando un grupo de rock venezolano de los años 70. Cuéntanos un poco, ¿verdad, José? Bueno, el grupo sí. En realidad, los integrantes completos no los conozco ni los desconozco. Pero sí sé que el vocalista era Guillermo Carrasco. El famoso Guillermo Carrasco. Que, de hecho, estuvo en la producción de discos de Sentimiento Muerto. Sí. Creo que sí. ¿Qué tal? Pero, eh, no escuché o escucho esas canciones porque, como te repito, son muy nubes. Sí. Sí. Hay unas canciones, no sé por qué, hay dos nuevos ahí. Es muy buena letra, muy buena música. Ahí yo sí me merezco, entonces, un golpe por ignorante porque, de verdad, que Guillermo Carrasco, por supuesto, sí sé quién es, pero Sima nunca lo había escuchado. Así que voy a estar pendiente y ustedes también vayan por ahí a escuchar algo del grupo Sima. Sima. Yeah. Nos vemos. Vamos.